Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Tomb Raider y vamos a continuar con la campaña. Vamos a seguir buscando los tesoros como se debe, lamentablemente ya no tengo lo de viaje rápido como para poderme regresar al principio donde me faltaron cosas, pero según esto estaba checando una noticia que el juego te regresa a los lugares en los que estuviste, básicamente es normal, te regresa la historia a los lugares que estuviste para que encuentres esos tesoros, tengas la oportunidad otra vez de encontrarlos. Ok, y bueno acabo de checar en el guardado que llevamos el 62% del juego, o sea, yo pensé que al chile ya llevamos el 80%, dije que mal plan, ya se me va a acabar el pedo, y pues no, realmente no, que es. Algo más brillado, ok, es para allá. Ok, vamos a regresar, efectivamente ahí es donde mataron al viejito, en esta torre. Ok, déjenme checar aquí, no me falta nada. Creo que no. ¿A dónde tengo que ir, eh? Ok, es para allá. Hay que ver si no me atacan, hijos de la chingada. Que tienen la mala costumbre, este juego, de que te ataquen cuando... Quiero ir allá arriba a ver qué hay. Tienen la mala costumbre de que te ataquen cuando uno va lento. ¿Qué es eso, eh? Ok. Hay que ir para abajo, pero ¿cómo ir para abajo? Tengo que subirme en esa, seguramente. Sí, tengo que subirme en esa. ¿Soy YOLO, no, o qué? ¿Por qué está ese post ahí? Muy extraño, ¿no? Teleférico. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo, ten cuidado. Cien pinches de experiencia chingrasumada. La neta, güey. Qué mal plan. Ay, güey. Imagínense un teliférico así de pitero, güey. Qué mal plan. Órale, güey. Qué olas. Aquí se va a armar el pedo. Miren, ahí se va a armar el pedo. Bien loco. ¿Cuánto apuestas? ¿Y aquí para dónde brinco, no? ¿Y para dónde, no? No mames, güey. Ay, tiene un mapa por aquí, eh. A ver, púenme. No, está bien lejos. Olvírenlo. Está por allá, güey. ¿Y aquí qué pedo? Por algo está esa madre aquí, ¿no? Ah, ok, ya. Ya vi, ya vi. Ya vi qué hay que hacer. Pensé que esa madre, de hecho, estaba hasta allá, güey. Dije, no, ya valió verga. No veo nada, güey. Ah, la flecha atravesada, ¿ya vieron? Qué pro, güey. Qué pro. Qué balitas. No, aquí, aquí, donde me elarmen de a tos. No, aquí sí los voy a hacer añicos a los mames. No mames, tengo que subir. Chingas, madre. Pego el dedo en la E. Por cualquier cosa. No mames, eso es un barco, güey. ¿Ya vieron? Ah, qué pinche lo que era, güey. ¿Para qué habrán hecho estas torres, güey? Así, y el barco ahí flotando. Bueno, no flotando, ¿no? Agarrado. ¿Dónde está? Sí. Sí, ¿qué les dije? Se arma del desmadre allá abajo, güey. ¿Ven? Es que sí está buena la escopeta, pero creo que la mejor opción ahorita va a ser esta. A ver, aguanten. No hay nada, güey. Ah, ya valió madre, banda. Aquí ya valió madre esto. No hay nada. No hay nada. Ahora se chingan a tu madre ¿No querías hacer mal pedo? Wey, le di una cabeza Ya se me hace lo mismo, lo he armado Uy, cabrón Mami Jajajajaja Al huevo Wey, que mala tontería tengo Como se van a la chingada todos Ya no tengo balas, ya no tengo balas Ya no tengo balas Hubiera agarrado a los weyes No mami No mami Ese wey agarrado Que caca se veía eh No te muevas 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 No, pues el arco Pues el trono No te muevas 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 ¿Qué pedo con la boya esa? Esa boya, esas pinches boya para que son Vete al pito si llego Ah, ya creo que ya se para que suene No me puedo subir Pero hay que, wey ¿Por qué me marcas así, puedo? O no, no es para eso Creo que no era para eso, ya me va Tengo que llegar ahí, wey En la roca ¿Cómo llego? Lo que ya se como No se que significa ese icono, la neta No me oye, ya la haya cagado No, wey, que bueno Esto esta raro, eh Esta bien raro este pedo A ver Atrás tengo uno, de hecho Pero no lo veo Vale, cabrón Hijos de puta, wey Aquí no es esto Suétele acá, suétele acá Y que mal pedo, banda Vale, madre, wey Ni pedo Darle otra vez la vuelta Wey, si puede, si puede O no, ah Si puedo No podría, a ver Ahora se para acá, pico Uy, huevos Ya casi la cago Dándome toda la pinche vuelta Súbete, súbete, súbete No puedes, súbete Ah, huevo Y esto ¿Qué hace? Ladrona de túmulos Desafío completo Ok, loquera, wey Uno de cinco Puta, wey Puta, no me digan que ahí también hay algo Pero que sí, porque por ahí hay una subida No, no, está muy lejos Palomita A dormir, mi amor A dormir ¿Saben qué? Este, aguanten Atrás me faltó uno Vamos a ver esto ¿Ves? Piezas de fusil Ah, ahora sí llevo dos Ok Entonces de fusil llevaba uno Y de pistola llevaba dos Oigan, pero qué Pero es este Este pedo, wey Está bien loco Déjenme checarlo Porque acá Debe estar allá arriba Se me hace Está a punto de llover Y si se va la luz aquí es un pedo Anda Siempre tardó un chingo Balitas a huevo Ah, aquí está Pensé que estaba más para acá, eh No sé que estaba por allá Y no Uh ¿Qué otro? Atrás tengo un mapa Para allá hay un mapa Aquí hay un chingo de cosas, eh En esta roca, qué pedo ¿Por qué está así? ¿Es para subirse? Oh, una caja Y esa madre Explota Es una mina del mar, ¿no? De esas minas que había antes A ver Vamos a checar el mapa Pero no está en mi alcance, wey Va a estar adentro de una cueva O algo así Lo tengo A ver Vamos a apuntar bien allá Lo tengo a la izquierda Está para allá Pero eso por dónde Chingados O qué pedo No me deja Ah, hija de pinche madre Ay, hay algo, wey Mames, wey A ver si lo puedo agarrar sin morir Pero no me hago para acá, wey No sé qué pedo con eso, eh Pero es una bomba Es una mina, wey Según esto, si tú también Tiene que tomar Chinga tu madre ¿En serio? Busca minas Ay, qué mamá Les digo que este pinche Tom Ray Le hace referencia a todo, wey Neta, a todo Ahí hay otra de esas chingaderas Vamos a chingarnos esto ¿Qué es? ¿Caja? Caja, huevo Enfrente no tengo nada, no Ahí están Oh, miren un cochipuercazo Pues ya Es todo Acá hacer cochipuercos En la jeta, wey ¿Qué hubo? Eh, wey, no le hice el chido Pero ahorita vamos Es que aquí hay un montón de cosas Y secretos A ver, ven acá, pinche puerco Miren, ahí arriba Aquí hay de esa madre Una cajita Que baila rock and roll Escopete En cuanto Mames Oye, la puedes Súper Personalizar más, cabrón ¿Qué pinche pache? ¿Qué es esto, wey? No puedo, wey Falta herramienta necesaria Ah, o sea Que todavía voy a tener Un arco más, cabrón Oye, ¿qué pedo Con este barco, wey, eh? Mames Ah, la puta Es un Pinche barco de batalla Bien loco Ahí hay unas palancas Muy extrañas Un tanque, wey No lo había visto Qué olas, eh No me puedo meter aquí Fuego Fuego Cerdo en llama Cerdo en llama Pum Puto cerdo Neta ¿Eh? Se metió aquí A la verga, wey ¿Cómo estuvo eso? No es este, no ¿Este es el que maté? Oh, miren Aquí esa madre Para bajar Hay un montón De cosas aquí, onda Hay que irle Descubriendo Poco a poco También voy a aventar Para allá Bien pinche Yolo Miren 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 esa entrada Que pedo Si está bien Extraño Este show Pero está bien Interesante La neta Está bien Bien interesante Ya tengo Balas Bueno Bueno 12 son 12 ¿No? Ya no hay nada Creo Sí, como chingados No hay una tumba, wey Todas en tu pinche culo Por objeto Pinche puerco ¿Dónde está la tumba, wey? Ahí arriba hay algo La tengo a la derecha No, espera, espera, espera Aquí tengo algo Y la tumba está para atrás ¿Qué pedo, eh? Déjenme checar Presta Presta Agárralo pinche Lara No mames No, es porque está en otro Pinche escaloncito Nomás por eso no pudo Entonces, ¿dónde Tengo que llegar? Hijo de puta Eso me temía Miren, aquí se espera Rod, sé que quieres que no sea tan dura con Lara Pero si lo hago es por algo Este barco tan caro Y todos los que estamos en él Vamos a navegar por aguas peligrosas Y desconocidas por culpa de sus teorías Lara debe entender el peso de esa responsabilidad Sé que la decisión ha sido tuya Pero a veces te olvidas de que no es tu hija No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón Sin tener pruebas más contundentes Así que dime ¿Qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista Y que esta expedición tiene un gran potencial Pero no hace que se reposan Solo con grandes planes y grandes ideas Sabes también como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado Lara todavía está verde Si las cosas se ponen feas Alguien va a salir herido Igual todo sale bien Pero hasta que no estemos de vuelta en casa Con el barco cargado de tesoros No pienso pasarle ni una a esa muchacha Pincho reyes me caga En serio Es mamona Ay prepotente está su puta madre Miren muy bien Genial Me lo subió automáticamente No verdad Ay puta madre Bueno No hay nada por aquí No hay nada por allá No hay nada por delante Ni nada por delante ¿What? Un cangrejito Chico A matar pinches animales A lo bestia Wey Ay padrino ¿Qué dijiste? Ya te me escapé A ver Yeah Yeah Un cangrejito No Que maltino Ya le valió madre Ah que pendejo Pensé que Era algo Bien locochón Según a mi me habían dicho Que por aquí había un tesoro Una vez Si miren A huevo Y quizá por aquí Acá está A huevo Es un cangrejito Un cangrejito Que bonito Cangrejito Ay no mamen Este está bien Revoltísimo Eso es para traerlo Para acá Wey ¿Pero a dónde lo amarro? Ese es el pedo Por allá había algo Aguanten Neta Más cangrejetos Más cangrejito Cangrejito Uy wey Creo que eso más bien Sería con esto Ahí veo algo Ahí veo algo Pero como chingados Pero como chingados hubo Como con el barco No Allá también hay unas escaleras Pero esas Pa' quitarlas Eso si va a ser un pedo Según yo Claro Según yo Es con este Y destruyó la pinche escalera ¿No? A la chingada La escalera Wey No lo quitó Wey Paso Orale Allá abajo Hay algo Ah es una cadena Ah Ok No me deja Que poca madre No O sea Y ahí si me deja Que pedo Es que a huevo Es para agarrar esa madre Pero como a huevo Verga wey Está Hasta pinche No sé que madre No sé ni lo que les iba a decir No No llego Está muy pinche lejos ¿Saben qué banda? Hasta aquí voy a dejar el episodio Va a ser un poquito más corto Pero hasta aquí lo voy a dejar Porque está lloviendo Y capaz que se me va la luz Se me estropea el archivo Y ya no lo puedo subir ¿No? Entonces mejor hasta aquí lo dejamos Para que en el siguiente episodio Pues le continuemos Y busquemos qué más hay ¡Cálmate tú pinche loca! Ya se iba solita Bien YOLO Nomás Quitamos esto ya ¿No? Chingada de madre Pues bueno, bueno Nos vemos en la próxima Bye, bye Escribe el guam Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede ni siente Que sabes Tú que crees Escribe el guam Pateando tus putos